Esa cerca de tres pájaros. Estos tres pájaros estaban descansando sobre una cerca. Dos de ellos se pusieron a platicar y dijeron que volarían lo más alto que pudieran y que llegarían a los lugares nunca antes vistos. Mientras que el otro pájaro se quedó callado y no dijo nada. Pasaron varias horas y en esa misma cerca seguían los tres mismos pájaros. Moraleja, procuremos que todas nuestras ideas no se queden solamente en palabras. Empecemos a hacer y así alcanzaremos todas las metas que nos propongamos y llegaríamos a los lugares que tanto anhelamos llegar.